¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy voy a hablar del cuchillo de la marca Mora. La marca Mora es una empresa sueca de fabricación de cuchillos que hace cuchillos muy buenos y bastante baratos y es una alternativa barata a cuchillos como el Spyderco Bushcraft. Voy a dejar un link a todos los videos y todas las cosas que les muestre. Acá abajo en la sección inferior. Este cuchillo tiene casi todo lo bueno que uno espera en un cuchillo salvo el tema de que la hoja no es Full Tank y es Rat Tail. Una hoja Full Tank, como ven en este cuchillo, es que parte de la hoja, en el fondo toda la hoja, termina y completa el mango en su totalidad. O sea, es un pedazo de metal del largo completo del cuchillo, se forma la hoja, la parte del mango se forma y después se le ponen mangos o de madera o de micarta o de G10 o plástico alrededor. En este caso, este cuchillo es un Rat Tail. Un Rat Tail quiere decir que el cuchillo, en vez de ser el ancho completo del cuchillo hasta atrás, hay un pedazo de acero, que no es del ancho del cuchillo, sino que es un poco menor, que es parte de aquí más o menos, y se empieza a disminuir hasta acá atrás, hasta llegar más o menos a tres cuartos del cuchillo. La desventaja de eso es que no lo hace muy sólido contra golpes o contra aplicar palanca. Obviamente un cuchillo no es para eso, pero si es lo único que tenemos y estamos en alguna situación, este cuchillo puede no resistirlo. Está hecho en alto contenido de carbono. Esto negro que se ve es para protegerlo de la oxidación. Si se empieza a pelar es fácil aplicar una patina. Ya voy a hacer un video de cómo aplicar una patina. Casi todos los cuchillos Mora tienen un Scandi Grind, que es que este ángulo forma el filo. No tiene un ángulo secundario para hacer el filo. El ancho de este cuchillo son un poquito más de 3 milímetros. El largo son aproximadamente 11 centímetros. Un poquito más de 4 pulgadas. El ancho son 2 centímetros más o menos. Y este cuchillo tiene la ventaja que además de ser barato, el mango es muy cómodo, al igual que el cuchillo del Spyderco Bushcraft, con la diferencia que es mucho más liviano. Y es un plástico antideslizante, por lo tanto, a pesar de que no hay un hoyo para hacer un landyard, es bastante cómodo y es difícil que se resbale, incluso mojado. Ahora, si quieren hacer un mod a este cuchillo, dado que no es Full Tank y es Rat-Tag, o sea, el acero de la hoja llega hasta aquí más o menos, un poquito más acá atrás, con un taladro, pueden hacer un hoyo para poner un landyard. La otra ventaja de este cuchillo debe costar como 60 dólares, un poquito más caro que el Cóndor, pero en mi opinión es mucho mejor, tanto el acero como los componentes. A lo mejor el componente o el estuche no es tan rico como un estuche de cuero, sin embargo, yo encuentro que es mucho más funcional porque no almacena agua, tiene incluso un hoyo ahí, como pueden ver, para botar todo el agua. Tiene dos tipos de tomas para el cinturón que se pueden cambiar y lo otro interesante es que viene con un afilador de diamante y un lugar en donde montar una barra de ferrocio. En este caso la barra la trae el cuchillo. El cuchillo viene con todo lo que viene aquí, más un mango extra que se puede cambiar. Yo utilizo este, el otro no sé dónde lo tengo, así que no se los puedo mostrar. Y como les decía, es mucho mejor que el Cóndor por todo lo que les comentaba. El mango, el acero, la cartuchera, que trae el afilador, que trae esto. Pero es un poquito más débil en el sentido claro, que no es full tank. Por lo tanto, hay un trade-off que ya depende de temas personales. La espina es de 90 grados para poder sacar estas chispas de la barra de ferrocio. Si pudiera elegir de nuevo entre comprarme este y este, tal vez igual me compraría los dos porque el tema de los cuchillos uno va aprendiendo y de repente hacer cosas nuevas en el bosque, cosas que los videos que uno ve en YouTube, tal vez si quiere aprender a hacerlo con técnica, etc. Y si de repente pueda romper un cuchillo, mejor romper un cuchillo más barato que uno mejor. Pero así todo este cuchillo, por el precio, el cuchillo que yo recomendaría a todo el mundo, si es que uno conoce las limitaciones de las herramientas que usa, básicamente sirve para todo. Y como dicen algunas personas por ahí, el mejor cuchillo en caso de una situación de emergencia es el que andamos trayendo con nosotros. Da lo mismo cual sea, porque si es que una situación de emergencia nos pilla, es importante tener aunque sea una cortapluma. No sé si han visto el caso de la persona que hacía escalada libre y se quedó atrapada. Hubo una luz, ¿cierto? Y se le quedó atrapado el brazo y la forma en que salió fue cortándose el brazo. Bueno, se lo cortó con una cortapluma. Por lo tanto, vuelvo a repetir el tema de la filosofía, el mejor cuchillo es el que andamos trayendo. Por lo tanto, si es que andan de campamento, pescando, etc., andan al menos con una cortapluma. Yo normalmente cuando salgo a pescar, como tengo varios de estos cuchillos, los voy rotando y cuando ando de camping, elijo uno. Además, siempre ando trayendo la versión con paño en HD, que es una versión muy similar a esta del Mora, mucho más barata, que no trae ferrocio ni afilador, pero yo con unas gomas voy a dejar un video acá abajo, un link al video acá abajo, perdón, lo adapté. También lo ando trayendo en la camioneta, entonces, en el caso de una agencia, no tengo problema. Bueno, espero que este review o revisión del Mora Bushcraft les haya gustado. Les quiero comentar que hay una versión de alta visibilidad en que esto es naranja, antes de terminar. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad.